y i i i i Y Muy buenas tardes, le estamos transmitiendo hoy en estos momentos desde Valle de Banderas En donde reportaron hace unos minutos el asalto a mano armada a un repartidor de gas El cual interceptaron sujetos a bordo de una motocicleta Según comenta el conductor, el trabajador de la empresa casera Comenta que él iba sobre la calle Sinaloa, esquina Niños Héroes, cerca de la carretera del Camino Viejo Donde lo interceptaron los sujetos armados a bordo de una motocicleta Lo interceptaron y le pidieron un servicio de gas en un domicilio Al momento de que el conductor del camión de carga repartidor de gas Se introdujo a esta calle Niños Héroes Fue amenazado con una pistola por uno de los sujetos Y le pidió que le entregara todo el dinero que traía en su poder Pues al parecer fuentes extraoficiales nos informan Que el botín del asalto fue al menos de 11 mil pesos en efectivo Que el repartidor traía entre sus pertenencias, entre su ropa Dinero que le quitaron los sujetos y huyeron con rumbo hacia Por la carretera hacia San Juan de Abajo Es lo que comenta el afectado de este asalto a mano armada Pues está la calle Niños Héroes Con calle Sinaloa en Valle de Banderas Ya está tomando nota la policía municipal de la unidad de Paloma Es de la empresa Sony Gas Es el Me emparejo la moto y me dijo que si le llevaba un servicio a la gente donde está la llantera Me emparejo una moto, ¿qué color lo puede hacer? Pues no, no, no La vio oscura la moto, no supe yo Le traía el casco oscuro con el... ¿El color oscuro? Sí ¿Con un montón de agordo? Ajá ¿Con casco oscuro? Sí, y el de ese vidrio polarizado que se ponen así Que no, en el aire Pues está escuchando, a lo mejor escuchó la versión de el afectado El afectado que conduce la unidad R27 de la empresa Sony Gas El cual comenta que fue interceptado por una... Sujetos en una motocicleta Quienes primero le pidieron el servicio Después amenazaron con un arma de fuego y le quitaron su dinero El dinero de las ventas pues asciende al menos a 11 mil pesos Es lo que comenta el repartidor de gas Pues... Esos son... Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Valle de Banderas Nayarit, en Bahía de Banderas La cabecera municipal de Bahía de Banderas Es la calle Sinaloa Cruce con la calle Niños Héroes Aquí en la localidad de Bahía de Banderas En un momento les damos más información Es lo que tenemos hasta el momento Un asalto a mano armada 11 mil pesos de botín Fueron los que le quitaron al repartidor de gas Ya está también la policía estatal en el lugar Junto con policías municipales de la patrulla Paloma Tomando nota y haciéndose cargo de este asalto Este robo con violencia Asalto a mano armada En donde un repartidor de gas Fue despojado de al menos 11 mil pesos en efectivo Muy buenas tardes, soy José Luis Preciado Informándole para todos los seguidores Noticias PB y Noticias PB Nayarit En un momento les damos más información Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video